Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Intel tipo de procesador Core i5 8400 Velocidad del procesador 2.8 Capacidad de la memoria RAM 8 GB Tecnología de la memoria DDR4 Tipo de memoria del ordenador PC 2 4200 Memoria máxima compatible 32 GB Descripción del disco duro Memoria Flash de estado sólido Interfaz del disco duro Serialata Velocidad de rotación del disco duro 7200 Coprocesador gráfico Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Descripción de la tarjeta gráfica dedicada Tipo de memoria gráfica DDR4s DRAM Capacidad de la memoria RAM 4 GB Interfaz de la tarjeta gráfica PCE Tipo de conexión inalámbrica 802.11 AC Número de puertos USB 2.0 Un número de puertos USB 3.0 Un tipo de disco óptico Ninguno Pilas incluidas Si Contenido de energía de la batería de litio 4.2 W hora Embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo Número de pilas de Ion de litio 1 peso del producto 7.88 Kg Para ver más información o comprar este artículo el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas